En un amor, en un amor, en un amor que me hace bien, tanto que alabora ese amor que ya no quiero proteger. En un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el sol. En un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el himno, en un amor que tiene que ir a llegar el himno. Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Es un amor bonito y sincero, es un amor cruel, es un amor que va a suceder, va a durar con sus versos, es un amor que solo es un tipo que te va a durar, es un amor que ya no quiero lo que da, es un amor que ya no quiero lo que da, es un amor que me ha llenado de placer. ¡Ey! ¡Rubia Santa Vecina! ¡Ey! ¡Han de llenado ese amor que ya no quiero lo que da, ¡Han de llenado ese amor que me ha llenado de placer! ¡No sobra un hijo por su amor que ya no quiero lo que da, ¡Se le damos lo que da, es un amor que me ha llenado de placer! ¡Ey! ¡Gracias!